Gracias por seguir con nosotros. Toda esta semana el tema obligatorio es la situación de Haití. Para el día de hoy, pues, nosotros estamos dando seguimiento y queremos actualizar de unas situaciones que se han estado dando. Hay una serie de videos, ojalá que nos permita el tiempo poder abordarlo todo de cómo han surgido las cosas en estos momentos. Todavía, hasta esta mañana, el primer ministro Ariel Henry todavía no se tiene información de qué va a pasar con su estadía. Permanece en Puerto Rico, esa fue la última información que se dio, y de hecho las autoridades puertorriqueñas habían informado que no se sabe hasta cuánto tiempo va a permanecer. Eso es un asunto que se está manejando a través del Departamento de Estado, que también en el día de hoy los medios continúan haciendo referencia a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le pidió al primer ministro haitiano, Ariel Henry, que acelere el proceso de transición. Es decir, que Estados Unidos está solicitando, aunque ellos no lo han dicho de manera textual, porque niegan que están exigiendo, están pidiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry, sin embargo, ellos lo que le piden es que dé paso al gobierno de transición. Recorremos que Ariel ha estado en el poder porque Estados Unidos entendía, y es lo que había manifestado hace unas semanas su embajador en Haití, de que Ariel Henry era el que garantizaba, digamos, este proceso para la transición y el despliegue multinacional que se estaría programando para Haití luego de que el Consejo de Seguridad y que Naciones Unidas haya aprobado esa decisión. Aunque la efectividad cada vez es más remota, una serie de situaciones se van dando. Y desde esta semana, pues, Estados Unidos ha informado, ha dado señales de que no está respaldando de manera total a Ariel Henry, quien se encuentra en Puerto Rico luego de viajar a Kenia, donde firmó el convenio con el presidente de Kenia para el despliegue de los mil agentes policiales que estarían yendo a esa nación. Mientras eso ocurre, en Haití continúan una serie de vandalismos, que es lo que nosotros en el día de hoy queremos también compartir con ustedes, a los que nos están viendo en Estados Unidos, porque muchos dominicanos en los Estados Unidos se preguntan qué pasa. En Haití y en las redes sociales hay un montón de información. También en la República Dominicana hay poco manejo de manera específica de todo lo que ocurre en Haití. Yo creo que esta oportunidad para los medios en la República Dominicana debe ser para afianzar cómo es la relación de medios de comunicación, de periodistas dominicanos y haitianos, porque convivimos en una misma isla. Entonces, no hay un manejo, no hay una conexión de todo lo que ocurre en Haití, salvo cuando hay situaciones de violencia, cuando hay vandalismo, como lo que estamos viendo desde la semana pasada. Ayer les decía que había un intento de presos de fugarse de una de las cárceles de Haití, pues luego ocurrió y se dio la información de que se quemó la comisaría de la comunidad de Salomón, Jeremy Salomón, que es una demarcación en Haití. Pues los videos que hemos conseguido, y es parte de lo que vamos a pedir al señor director que nos ayude a compartirles con ustedes, están en creol, obviamente. Es decir, que vamos a hacer una traducción de manera en síntesis de lo que ahí se plantea, para que ustedes puedan entender el contexto de cómo llegaron a esa comisaría los bandidos, los miembros de la banda en Haití, y cómo la dejaron. Qué es lo que vamos a presentarle en estos momentos de varias situaciones que está viviendo Haití, y que es importante que República Dominicana lo tome en consideración, y también la comunidad internacional, de cara a las cuestiones que se pueden dar una vez se determine qué va a ocurrir. Porque mientras Ariel Henry no tome una decisión, no se va a esa parte del gobierno de transición en Haití, pues las bandas han amenazado de que no van a cesar, y que entonces Haití va a ser un infierno para todo el mundo. Vamos a ver, señor director, lo que ocurrió con la comisaría de Jeremy Salomón. Ese es el momento en el que están entrando, ya saliendo de la comisaría, donde ellos de hecho lo incendian, estos son miembros de la banda que ingresan a esa comisaría, ustedes están viendo el fuego, cómo está consumiendo todo lo que está en el patio de la comisaría en esa localidad. Ese es el momento, ese es otro video de cuando ellos ingresan a esa comisaría. Dicen una serie de improperios, una serie de palabras obscenas, obviamente, pero es básicamente diciendo que van a destruir todo, y el instante que ellos mismos graban, porque como vemos la tecnología hoy, todo el mundo graba todo, los mismos bandidos graban cuando entran a los espacios públicos o a los locales para saquearlos, para destruirlos, para romperlos, y es el momento en que ellos ingresan a esa comisaría, que obviamente ya no hay ni un policía, que pueden entender de cómo también está el tema de la seguridad en Haití. Eso era cuando los vehículos estaban en condiciones, los motores que estaban ahí, ahí está el nombre de la comisaría, de cuando ellos llegan en ese momento y cuando ya salen. Eso es en la noche, ese es el fuego en que ellos prenden, pero también hay un momento de lo que pasó después. Vamos a lo que también pasó después. Ustedes están escuchando, son improperios que están diciendo, ese es entonces cómo quedó la comisaría después de que entraron los bandidos y saquearon todo. Ese es el nivel de vandalismo, ese es el nivel de destrucción, que una parte y otra parte de los haitianos están viviendo. De hecho, ahora les recuerdo, en la mañana de hoy tenía que compartir otro video con el señor director, pero lo voy a buscar un poquito más adelante, para que vean también en las calles de Haití cómo estaba el tema de vandalismo. Pero así quedó esa comisaría luego de que ingresaran los bandidos a incendiarlo. Ellos básicamente, ustedes saben que hay un llamado que han hecho los jefes de banda, y es a buscar la cabeza del director de la Policía Nacional y de los oficiales públicos de Haití. Los ministros están pidiendo a la población que les diga dónde está. De hecho, Barbecue ha pedido a la población que identifique dónde está cualquier funcionario del gobierno, porque ellos van detrás de ellos y la intención, obviamente, es matarlos o agredirlos, y una serie de cuestiones que ya ustedes saben que están haciendo las bandas en Haití. A la par con eso, también ocurre un saqueo que ha ocurrido en instituciones financieras, y tenemos ese video también, señor director, donde dice saqueo a banco en Haití, donde van a ver que también los bandidos, no solamente la parte de las instituciones públicas, miren cómo están golpeando a un cajero automático, precisamente, para aspecto de vandalismo. Luego, ellos ingresan y destruyen completamente esa propiedad, ahí lo están viendo. En Haití se ha extendido el estado de emergencia. Ayer, en la oficina del primer ministro, el ministro que está al frente interino, porque Javier Henry no está, pues extendió el estado de emergencia por un mes. En Haití, que ya se había decretado solamente por tres días, ahora está por un mes. En la mañana de hoy, también se informó que a partir del 10 de marzo, se aumenta 60 minutos a la hora de Haití. Esto implicaría que Haití va a tener la misma hora que la República Dominicana. Haití tiene una hora menos que nosotros, entonces, por eso a veces la información no llega en el mismo tiempo, porque cuando son las 9 de la mañana en Haití son las 10, y así se van tomando una serie de medidas. Esto es lo que está haciendo la población, y a la par con lo que está haciendo la población, tenemos que el jefe de banda, que es Jimmy Cheret Sier, Arias Barbecue, que se ha unido con una serie de otras bandas que ahora se denominan Vivir Juntos, es decir, Viva Sam, que es Vivir Juntos, que es como ellos han denominado esa coalición de bandas que están en Haití. Ahora están pidiendo a la población que identifique dónde están los líderes haitianos en términos políticos y funcionarios públicos para ellos ir a buscarlo, para ellos identificar y dar con ellos. Ese es el llamado que ellos están haciendo al tiempo de que el señor Barbecue había pedido perdón, que están diciendo que están en un nuevo momento, que su punto, su objetivo precisamente son los funcionarios públicos. Pero vamos a escuchar de manera directa lo que dice ese jefe de banda, que los medios de comunicación ya van donde él, él da rueda de prensa, los medios lo llaman por teléfono porque es una figura ahora mismo en Haití. Y en la mañana de hoy, pues la información más reciente que conseguimos es esa misma que él estaba presentando respecto al llamado que está haciendo a la población. Señor director, vamos a ponerlo, y si me pueden poner un poquito de retorno, para al mismo tiempo decirle a la población de manera en síntesis lo que él está planteando. Él dice que no tienen amigos de ningún gobernante que va a subir al gobierno. Él dice que todo lo que se va a hacer en Haití tiene que ser con ellos juntos, incluyendo los de las bandas, que no quieren a los políticos que vayan a estar en hoteles a decidir por la población. Él dice que nadie, ninguno de los políticos en Haití sabe cómo vive la gente en Del Mar, que la gente que están llamando que son bandidos, es decir, ellos que son de las bandas, son los médicos, son los abogados, son los que están al frente para cuidar a la población, son los que están garantizando el tema del agua potable. Eso es lo que está diciendo el señor Barbecue, y dice que de manera muy específica, si para restaurar en la parte de Haití, que si no se va a hacer con ellos, si Haití no va a ser un paraíso para todos, entonces va a ser un infierno para todos. De manera, en síntesis, es lo que él está planteando en esa conversación vía telefónica. Podemos bajar aquí, señor director. Porque esa conversación es bastante larga, tiene unos dos minutos, pero es lo que él está diciendo. Él pide que busquen a Ariel Henry, que su objetivo es Ariel Henry, y que una vez tenga a Ariel Henry y los otros funcionarios del gobierno, pues entonces luego se tiene que hacer un gobierno o una, sí, precisamente un gobierno o una administración pública que los incluya a ellos, es decir, que no a los políticos tradicionales. Y la parte que más llama la atención es que él dice que Haití debe de ser un paraíso o para todos o va a ser un infierno para todos. Es decir, que él está amenazando en que la transición no va a ser un tema fácil, con todo lo que están diciendo las bandas. Y él, recuerdo, que en estas semanas se unieron, luego de que hicieron o antes de hacer el asalto a la cárcel de Puerto Príncipe, a la comisaría principal, él básicamente se unificó con todas esas bandas, porque él inicialmente era director del G9, del grupo G9, entonces ahora se unen en una sola coalición que se llama Vivir Juntos. Que Vivir Juntos, que a partir de ahora ellos tienen un nuevo comienzo, que piden perdón a la población y todo eso. Mientras él hace ese llamado, hay otro video, señor director, que es protestas en Haití. Entonces, para que ustedes vean lo que está haciendo la población con el llamado que están haciendo las bandas, con el llamado que haciendo ese director de banda, que es Jimmy Cheresier, con la población en sentido general y lo que está diciendo la población en base a lo que ellos mismos están promoviendo. Lo que decía él al principio es una operación de búsqueda de todos los ministros. Estamos en búsqueda de todos los ministros de gobierno, no queremos a Ariel, no queremos a nadie, estamos buscando a todos los ministros. Eso fue ayer que la población haitiana también salió a manifestarse y los que están asumiendo el llamado que están haciendo los jefes de banda a que se ubiquen a los ministros o a los funcionarios públicos. Estas imágenes las tomamos de La Voz de América, que ellos también tienen una traducción y tienen un portal para los temas de creol y ellos entonces daban esa cobertura en cuanto a lo que respecta a esa movilización social que estaba encabezando en Haití en el día de ayer. Junto con esa movilización social y estoy pasando súper rápido todo lo que está ocurriendo en Haití para hacer la síntesis de lo que ustedes pueden ver en estos momentos. En la mañana de hoy el puerto de Haití ha decretado el cierre de sus operaciones. No van a trabajar por el aumento de la violencia. Ahí ustedes están viendo en pantalla, esas son imágenes de cómo la gente ha estado yendo al puerto de Haití. El tema de la violencia y lo que se ha incrementado y cómo la situación de incertidumbre permite que la población se sienta insegura. Hay varias imágenes de un conglomerado de personas que se han establecido en las afueras de ese puerto que es uno también se ha dicho que la posibilidad de que Ariel Henry también entre de manera marítima, eso son también de las otras cosas que no se conocen, pero lo que sí están haciendo todas las bandas y también la población en sentido general es que se están movilizando a puntos estratégicos y están saqueando de manera íntegra a varios espacios. Hay otro video que podemos poner, ahí se ve un poquito más claro. Todo eso son gente que están afuera de ese puerto precisamente porque el llamado que están haciendo y la población que ha ido afuera en demanda y saqueando los espacios en Haití. Yo estoy presentando todos esos elementos para que ustedes tengan un contexto de lo complejo y lo compleja que está la situación en Haití y cómo la población haitiana está lidiando con lo que se está viviendo al día de hoy. Una inestabilidad política, social, una crisis económica que cada vez es peor, la gente está buscando dónde encontrar de comer, las comunidades están completamente bloqueadas, de hecho hay imágenes de bloqueo de unas comunidades y voy a presentar también más adelante, primero nos vamos a la pausa, para presentarles a ustedes un entorno de Puerto Príncipe que es una localidad donde siempre ha tenido mucho comercio, donde ha tenido mucha movilización de personas, pero que hoy es completamente un desierto, completamente destrucción porque las bandas han quemado mercado, han quemado lugares públicos, han quemado una serie de bienes y que la gente está con las manos en el aire. Hay una señora que lloraba y decía, de ese negocio yo mantengo a mis cinco hijos, es lo único que tengo, el Estado nunca me ha dado nada, yo no soy dependiente del Estado, ahora yo no sé qué voy a hacer porque me han quemado mi negocio y es parte de lo que están haciendo las bandas haitianas en el día de hoy. Pero vámonos a la pausa, señor director, para entonces al regreso seguir comentando y presentando esas otras cápsulas de lo que está viviendo Haití en el día de hoy. Bueno, digo el día de hoy, pero eso ocurrió ayer, es decir que hoy la situación puede ser un poco más crítica. Vámonos a la pausa y al regreso entonces vamos a traerles más. Gracias por ver el video.